¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Den年 trasero de semana! ¡Es tu forma como poder ganar de ellos por toe! ¡Gracias! Así que vamos a seguir trabajando, para que siga, siga y siga. Esta semana hemos tenido el primer match oficial de esta semana. Porque ahora el juego tiene 3 puntos para ganar. Así que es el juego. El siguiente tiene 3 puntos para ganar. Esto es lo que vamos a hacer. Cada jugador tiene 3 puntos para ganar. Entonces, para que separece, para que separece para ganar. Yo sé que todos separece sobre ganar. Yo sé que muchos hablan sobre ganar, 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 ganar. Claro, eso es posible. Y es posible. Si ganamos, vamos a luchar por eso. Pero, si podemos, y vamos a jugar para ganar. Pero, hay que pensar que estamos ganando 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 Bien que se compren. De la escala, de la escala, Donde jugamos a jugar. Entonces, no podemos conectar nada, 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 nada. Entonces, no podemos relajar. Ok? Vamos a jugar. Ok, cliar, para que nosa. 10 minutos, vamos a correr, desde el trance, y si ataque bien, el que? ok? vamos a ir vamos a ir Sonido dos 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 no dos 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 patro Gracias. ¡Suscríbete! Mauro de cini, shall I… P Titn... Oh boy, tú adue a vermanha Dysiniyor orilla hyd accounting Yen… Ok decidido… Yapa, decididiiii… Bela gambola… astonishing… Hesco de winning… e o Eine Hauna, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!